De acuerdo con Sanitas, Compensar y Sura, este hueco en sus finanzas corresponde al que el valor de la UPC no es suficiente para atender el plan de beneficios en salud. No hay una redistribución equitativa de los recursos y aún hay deudas pendientes respecto al manejo de la pandemia, recobros y licencias por incapacidades. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, regañó con dureza las EPS y la señaló de querer armar una tormenta en un vaso de agua luego de que tres de ellas, Sanitas, Sura y Compensar, advirtieran en esta carta al jefe de la cartera que podrían dejar de operar en septiembre por un déficit económico. La verdad es que hoy aquí, con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo. La Corte Constitucional que termina ordenando al gobierno nacional que pague a las EPS, lo atrasado, pero además que revise los cálculos que de repente están dejando muy por debajo aquello que le corresponde pagar al Estado colombiano, a las EPS, por cada uno de los afiliados. La Corte le da 45 días al Ministerio de Salud para hacer ese pago de los presupuestos máximos, que son esos recursos que se utilizan para pagar las tecnologías y medicamentos que no están incluidos dentro del plan de beneficios. La Corte Constitucional que encontró es que el gobierno ha incumplido el tema del acuerdo de punto final. Hay que recordar que este consiste en el compromiso que adquirió para pagar las deudas que tenía con las EPS e EPS en el 2019 y evitar que las deudas siguieran aumentando. Toda esta situación hace que la Corte Constitucional entre en una revisión y evidencie que en el 2023 estos dineros no se habían pagado y después evidencia que el compromiso era pagarlos en agosto del 2022. Así las cosas, asociaciones de usuarios y de pacientes señalan que es de vital importancia que el gobierno cumpla porque está de por medio la salud de los usuarios. Sorpresivamente, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Sánita. Es la segunda más grande del país con cerca de 6 millones de usuarios. Y coincide con que no prosperó el nuevo intento del gobierno de salvar la reforma a la salud y mañana podría esta hundirse en la Comisión Séptima del Senado. La EPS Sura le pidió a la Superintendencia de Salud que la retire del sistema de seguridad social. Es decir, que de aceptar la petición dejaría de funcionar como EPS para más de 5 millones de afiliados. Pues la presidenta de la entidad dice que se anticipan para evitar la suerte que han corrido otras EPS en el país. Sostiene que sumaron pérdidas por 360 mil millones de pesos en 2022 y 2023. Y para este año llegarían a 500 mil millones de pesos.